Santa Cruz Eres cura sagrada ¿Dónde nací? Eres pueblo pintoresco Rodeado de lindas montañas Y tus ríos Oco y Ceibo Son belleza sin paz Santa Cruz Santa Cruz del Ceibo Cada día que pasa Vivo pensando en ti Porque soy tu hijo agradecido Te llevo muy dentro Y por ti me inspiro Por eso En tus fiestas patronales Nunca puedo faltar A esa unión fraternal Que se ofrece al altar Te llevo muy dentro Y por ti me inspiro Mi pueblo Santa Cruz del Ceibo Siempre estoy contigo Y aun con la muerte No te olvidaré No te olvidaré Santa Cruz, Santa Cruz del Seco, eres cura sagrada, ¿dónde naces? Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz del Seco, cada día que pasa, vivo pensando en ti, porque soy tu hijo agradecido. Te llevo muy dentro y por ti me inspiro. Por eso, en tus fiestas patronales, nunca puedo faltar a esa unión fraternal que se ofrece al altar. Te llevo muy dentro y por ti me inspiro. Mi pueblo, Santa Cruz del Seco, siempre estoy contigo y aun con la muerte no te olvidaré. Mi pueblo, Santa Cruz del Seco, siempre estoy contigo y aun con la muerte. Santa Cruz, Santa Cruz del Seco, eres cura sagrada. ¿Dónde naces? Eres pueblo pintoresco, rodeado de lindas montañas. Y tus ríos, Santa Cruz, Santa Cruz del Seco, cada día que pasa, vivo pensando en ti. Porque soy tu hijo agradecido. Porque soy tu hijo agradecido. En un Darth, ¿verdad? Yo soy tu hijo agradecido. Y yo, te llevo muy dentro y por ti me acompaño. Te inspiro, mi pueblo, Santa Cruz del Seibo, siempre estoy contigo y aun con la muerte no te olvidaré. Santa Cruz Santa Cruz del Seibo, eres cura sagrada donde naciste. Eres pueblo pintoresco rodeado de lindas montañas y tus ríos Oco y Seibo son belleza sin par. Santa Cruz, Santa Cruz del Seibo. Cada día que pasa, vivo pensando en ti. Porque soy tu hijo agradecido. Te llevo muy dentro y por ti me inspiro. Por eso, en tus fiestas patronales, nunca puedo faltar a esa unión fraternal que se ofrece al altar. Te llevo muy dentro. Y por ti me inspiro, mi pueblo, Santa Cruz del Seibo, siempre estoy contigo y aun con la muerte no te olvidaré. Y por ti me inspiro, mi pueblo, Santa Cruz del Seibo. Santa Cruz, Santa Cruz del Seibo, eres cura sagrada donde naciste. Eres pueblo pintoresco rodeado de lindas montañas y tus ríos Oco y Seibo son belleza sin par. Santa Cruz, Santa Cruz del Seibo. Santa Cruz, Santa Cruz del Seibo, cada día que pasa, vivo pensando en ti. Y por ti, porque soy tu hijo agradecido. Te llevo muy dentro y por ti me inspiro Por eso en tus fiestas patronales Nunca puedo faltar a esa unión fraternal Que se ofrezca el altar Te llevo muy dentro y por ti me inspiro Mi pueblo, Santa Cruz del Seibo Siempre estoy contigo y aun con la muerte no te olvidaré Mi pueblo, Santa Cruz del Seibo Santa Cruz, Santa Cruz del Seibo Eres cura sagrada, donde naces Eres pueblo pintoresco, rodeado de lindas montañas Y tus ríos, soco y seibo, son belleza sin paz Santa Cruz, Santa Cruz del Seibo Cada día que pasa, vivo pensando en ti Porque soy tu hijo agradecido Te llevo muy dentro y por ti me inspiro Por eso en tus fiestas patronales Nunca puedo faltar a esa unión fraternal Que se ofrezca el altar Te llevo muy dentro y por ti me inspiro Mi pueblo, Santa Cruz del Seibo Mi pueblo, Santa Cruz del Seibo Siempre estoy contigo y aun con la muerte no te olvidaré Mi pueblo, Santa Cruz del Seibo 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 Mi pueblo, Santa Cruz del Seibo